Gracias a todos los que están conectados en este momento a esta sala para llevar a cabo la segunda ponencia en el marco de este Foro Internacional del Conocimiento que a su vez es una antesala para la Cumbre Mundial del Conocimiento y en este ciclo de ponencias me ha correspondido trabajar el tema de ecosistemas agropecuarios para una agricultura y una ganadería humanamente responsables. En las ponencias que voy a trabajar tenemos una serie de cinco la semana pasada estuvimos trabajando lo que se llama enfocando la problemática actual de la agricultura y la ganadería en el mundo el día de hoy vamos a trabajar el tema de corrigiendo el rumbo con una visión holística y los esperamos también para las próximas en donde vamos a trabajar estos temas de recuperación de la calidad de vida rural la producción de alimentos más saludables y de forma sustentable y cerraremos el 9 de septiembre con el tema de afrontando los retos del mundo globalizado. Reiterar el agradecimiento de mi parte al Colegio Internacional de Profesionistas CIC de México quienes son los organizadores y realizadores de la Cumbre Mundial del Conocimiento mi agradecimiento por haber considerado que mi experiencia y mi conocimiento pueden ser de aporte para la humanidad y para proponer soluciones real realmente aplicables en las granjas agropecuarias para generar un impacto no solamente al nivel de consumidor final de los productos generados en granja sino también impacto positivo en cuanto a la huella ecológica que dejan las actividades de la agricultura y la ganadería. Después de haber visto en la sección anterior el marco de lo que es la problemática global para llevar a cabo las actividades de la agricultura y la ganadería hoy vamos a continuar con lo que hemos denominado corregir el rumbo con una visión holística. Esto porque la conclusión o una de las conclusiones que obtuvimos en la primera parte en la primera sesión es que el rumbo que traíamos o que estamos llevando todavía en este momento en muchos de los casos de la producción agropecuaria de muchas granjas en el mundo es un rumbo equivocado. Es un rumbo que nos ha instalado en un momento coyuntural crítico difícil con una problemática que tiene múltiples causas muy complejas y que nos ha instalado en una situación de vulnerabilidad en muchos aspectos como productores agropecuarios. Vamos entonces a retomar en esa parte. Decíamos en la primera sesión que la problemática global del sector agropecuario básicamente la podemos enmarcar dentro de estas definiciones. Primero recordar que la problemática global del sector agropecuario no tiene una sola causal. Más bien es multicausal. ¿Qué significa eso? Que no estamos hablando de un problema. Estamos hablando de muchas causas de una problemática que nos afecta a todos y que esas múltiples causas hacen que este digamos esta problemática que estamos afrontando sea muy compleja de solucionar. Lo segundo que debemos recordar es que las causas de la problemática que estamos afrontando en este momento son de diversas índoles. Primero que todo estuvimos viendo varias de las causas del problema que tenemos en este momento para la producción agrícola y pecuaria desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista ético. Pero también hay problemas con causas de índole político y social. Y tenemos también causas originadas en problemas relacionados con economía y mercados para los alimentos producidos engranos. También problemas relacionados con la parte ecológica y ambiental y también la parte del descrédito mediático al que nos estamos viendo afrontados en este momento debido a la mala información que circula en los medios de comunicación. Entonces fíjense ustedes es que básicamente tenemos un problema que tiene causas que vienen desde todos los frentes. Hoy la ganadería y la agricultura están en el ojo del huracán. Todo apunta hacia la ganadería y a la agricultura nos tildan de ser una de las industrias más problemáticas para la humanidad más agotadoras de suelo deterioradoras o destructoras de los ecosistemas generadoras de alimentos que son nocivos para la salud humana y toda esa información salida del contexto real y que por supuesto desinforma con descrédito que al final no nos conviene ni a nosotros ni a la humanidad porque también decíamos que es clave para el ser humano en general poder acceder a alimentos no solamente vegetales sino también los de origen animal y así poder tener dietas balanceadas con alimentos que son irreemplazables y que deben hacer parte de lo que es la dieta fundamental o la nutrición fundamental del ser humano en tercer lugar recordar que si tenemos tantas causas para el mismo problema o la misma problemática pues no podemos esperar entonces que exista una sola solución para todos en realidad no existe una solución única ni tampoco una solución que sea exactamente aplicable de la misma manera para todos entonces vamos a a ir entrándonos a buscar la solución esto simplemente era un recordatorio de la problemática que estamos afrontando la pregunta entonces que nos da pie para desarrollar el tema de hoy es esta ¿cómo se soluciona entonces una problemática con tantas y tan diversas causas? se requiere de una visión holística ¿y eso qué es? vamos a mirarlo primero que todo definamos el holismo ¿qué es el holismo? el holismo plantea que el todo es más importante que la sumatoria de cada una de las partes que lo componen cuando son tratadas por separar para ejemplificar esto podemos tomar una ilustración basada en la práctica de la ganadería o de la agricultura por ejemplo separar los componentes de un todo en la agricultura y en la ganadería sería que por ejemplo desconectáramos el manejo del suelo de todo lo demás que nos enfocáramos desde la agronomía a trabajar exclusivamente en el suelo y solamente solucionar problemas del suelo pretendiendo que al intervenir el suelo no va a pasar nada con las demás áreas de intervención de la agricultura de la ganadería si yo toco el suelo o trabajo el suelo intervengo el suelo de alguna manera eso va a generar unas consecuencias sobre el desarrollo de las plantas a su vez el cultivo cosecha y uso que hagamos de esas plantas va a impactar sobre el consumidor ya sea que esas plantas o producto de las plantaciones que va directamente al consumidor como alimento de origen vegetal va a tener un impacto en el consumidor o sea que la consuma un intermediario me refiero por ejemplo a los animales que consumen los vegetales para producir alimentos que van a ser también consumidos al final por el ser humano esas prácticas que hagamos en estos cultivos van a afectar entonces a esos animales y esos animales van a afectar a su vez a los consumidores finales de lo que ellos produzcan a través de los alimentos que generan si señor no no Gracias. Entonces, espero que de pronto con esta ilustración esté quedando claro que si nosotros trabajamos las cosas por separado no es lo mismo que si trabajamos bajo un enfoque de la globalidad de cómo cada una de las cosas que componen el todo de una ganadería o de una granja agrícola va a repercutir sobre las demás cosas. Trabajar con una visión holística entonces implica que entendamos que las granjas constituyen sistemas de vida y deben ser tratadas como un todo. Los sistemas, ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc. Y sus propiedades deben ser analizadas en su conjunto y no solamente a través de las partes que lo componen. No las podemos desconectar y trabajarlas por separado y esperar que al trabajarlas por separado vamos a obtener el mismo resultado que si tenemos una visión de cómo interactúan todas ellas entre sí y cómo lo que yo haga con uno de esos componentes va a repercutir sobre todos los demás. En esta visión holística entonces, a pesar de que consideremos las partes que componen el todo por separado el holismo analiza y observa el sistema como un todo integrado y global que en definitiva determina cómo se comportan las partes mientras que si hacemos un mero análisis de cada una de estas partes por separado no lograremos explicar por completo el funcionamiento del todo. Entonces, acá se nos abre una Y en el camino. Básicamente lo opuesto a holismo es reduccionismo o individualización y necesitamos trabajar dejando de lado la individualización porque está demostrado que mientras más hemos tomado el camino de la individualización y del reduccionismo más nos hemos equivocado trabajando de esa manera no hemos logrado entender el todo de lo que es un ecosistema o un sistema de vida y al contrario nos ha conducido a un estatus donde estamos afrontando una problemática compleja y multicausada. El holismo entonces debe procurar lograr el sinergismo entre las partes y no el desempeño individual de cada una de las partes por separado. Debemos además corregir el rumbo. ¿Qué significa corregir el rumbo? Veamos. La primera pregunta clave en la que tenemos que trabajar es la siguiente ¿Cómo quiero que sea mi vida? No solamente viéndolo como individuo sino como miembro de una sociedad y como cohabitantes del planeta Tierra. Lo que más deseamos en la vida ¿Qué es lo que más deseamos lograr en la vida? Algunos lo definirán como paz paz interior otros lo definirán como felicidad otros lo definirán como prosperidad en fin todos tenemos una forma de ver la vida y de proyectarnos en el futuro ¿Qué es lo que más deseamos obtener en la vida? ¿Cómo nos vemos en el futuro? No importa cuánto plazo nos quede para ese futuro no importa si es un futuro cercano no importa si es un futuro de mediano plazo no importa si es un futuro de largo plazo lo importante es que podamos visualizar ese momento desde el presente que sepamos a dónde queremos llegar y a dónde queremos llevarnos y a dónde queremos llevar a nuestras familias a nuestra empresa a nuestro negocio a nuestra granja nuestra producción nuestros productos ¿Qué es lo que esperamos lograr en la vida? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que buscamos afanosamente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos porque si resolvemos esta pregunta entonces vamos a trabajar con ese foco entendiendo o teniendo muy claro cuál va a ser ese futuro en el que me visualizo voy a poder proyectar en ese plazo que me queda para llegar a ese futuro sobre la base de nuestros más profundos valores humanos estamos hablando entonces de valores como nuestra cultura la cultura a la que pertenecemos o en donde nos sentimos parte integral de una comunidad o de una sociedad pero esa cultura también tiene que ver con la educación que tenemos la educación que recibimos y a la vez tiene que ver con nuestra conducta con nuestro comportamiento con nuestra manera de pensar y de actuar y que en términos generales para que nosotros podamos convivir en sociedad y lograr garantizar objetivos en común tenemos que trabajar o desempeñarnos bajo unas especies de normas de la ética y la moral también tenemos que incluir nuestra parte espiritual la fe a la que cada uno estamos suscritos por decirlo así o la fe que profesamos o la fe que tenemos que a la vez es la esperanza de que vamos a llegar a ese futuro y que vamos a lograr todo lo que nos propongamos espiritualmente significa también estar en paz con nosotros mismos con nuestra sociedad con nuestra familia con las personas con las que trabajamos con toda la comunidad en general y desde luego también tenemos que pasar por los valores materiales porque todos de alguna manera vivimos para conseguir algo hablando de lo material vivimos para conseguir una familia vivimos para darle una vivienda digna a esa familia vivimos para proveerle el alimento a esa familia vivimos también para que podamos conseguir títulos profesionales no sé cada quien tendrá algunas prioridades para unos serán unas para otros otras porque para todos es diferente pero al final nosotros los seres humanos nos desempeñamos en el servicio a los demás ponemos nuestro conocimiento y experiencia al servicio de las personas y lo que producimos lo hacemos bajo el entendido de que eso a alguien le es útil para cualquier logro de sus propios objetivos y en ese orden de ideas entonces para unos y para otros siempre habrá valores materiales que lograr o que poner en desarrollo y también tenemos que enmarcarnos dentro de lo que son valores humanos relacionados con la parte ecológica que es que tanto respeto estamos teniendo por el planeta que habitamos por las personas con las que cohabitamos las plantas y los animales que tenemos en la oferta ambiental el aire el agua y todos los demás recursos que la naturaleza nos provee como nos estamos comportando con relación a nuestro entorno como estamos afectando la el ambiente entonces la visión que tenemos para nuestra vida en el futuro debe ser el foco sobre el cual debemos establecer nuestra meta holística porque una meta holística porque si estamos mirando hacia el futuro no solamente pretendiendo desarrollarme culturalmente sino también desarrollarme espiritualmente económicamente y ecológicamente entonces vamos a lograr poder cumplir con el desarrollo del todo de forma integral esa meta holística entonces se convierte en nuestra en nuestro faro y vamos a ir hacia ese punto y vamos a querer llegar allí y para ello tendremos que poner en marcha o llevar a la realización una serie de decisiones y acciones que nos conduzcan a ese destino que nos espera nuestra meta holística debe ser racionalmente sustentable tanto en lo social en lo cultural incluido allí como en lo ambiental y en lo económico y desde luego como mencionamos también dentro de lo social lo espiritual del mismo modo cada una de nuestras decisiones y acciones para llegar a esa meta tiene que cumplir con esa racionalidad de sustentabilidad no se trata entonces de intentar adivinar cómo será nuestro futuro ni de idealizarlo solamente sino de establecer un punto de llegada y caminar siguiendo ese rumbo que realmente nos permita llegar a donde nos hemos propuesto no somos ni debemos creernos el ombligo del mundo esto lo mencioné en la presentación pasada tenemos problemas severos tenemos retos que afrontar pero lo más importante en este momento en el que estamos y hacia nuestro futuro cercano está ocurriendo del lado externo de nuestras fincas agropecuarias entonces no debemos proyectarnos con egoísmo es importante que nosotros visualicemos ese futuro pensando en cómo nos desempeñamos dentro de una sociedad o dentro de una comunidad ahora hablemos entonces de lo que son los ecosistemas agropecuarios y veamos este concepto de los ecosistemas agropecuarios como un futuro planificado no un futuro al que vamos a ir caminando para llegar de cualquier manera de forma improvisada y de forma fortuita sino que lo vamos a hacer intencionalmente y como ya mencioné las decisiones y acciones que llevemos a cabo tienen que estar dentro de esa planificación para poder lograr llegar a ese destino que nos hemos propuesto yo creo que ninguno de nosotros los que estamos en esta sala planea o planeó en el pasado o planificará en el futuro llegar a un futuro como el que estamos viendo en pantalla quién en sus cinco sentidos va a pensar que quiere llegar a un futuro en donde las tierras sean desérticas e improductivas totalmente deforestadas y pues obviamente afectadas por todas las circunstancias en las que nos vemos envueltos en la medida que vamos transitando hacia ese futuro y estoy hablando también de la forma como impacta el entorno sobre nuestra particularidad sobre nuestra individualidad porque no solamente nosotros impactamos el entorno el entorno también nos impacta a nosotros porque la decisión de cada uno de nosotros afecta a todos los demás por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos visualicemos en un futuro planificado holísticamente y entendiendo que cada decisión y acción que llevemos a cabo repercutirá sobre todo nuestro entorno si cada uno de nosotros hace algo bueno por nuestro planeta por nuestra sociedad por la humanidad entonces todos vamos a lograr nuestros objetivos particulares pero en conjunto vamos a lograr objetivos comunitarios y creo que muchos se han planificado con un futuro como este en donde estamos afrontando nuestro futuro en un escenario que no está planificado como ecosistema entonces si me devuelvo un momento a la diapositiva anterior cuál es la diferencia que vemos con la diapositiva actual la anterior la actual qué diferencia tenemos para los que no están viendo pantalla básicamente estoy haciendo un comparativo entre un suelo totalmente desertificado sin vegetación desértico con cascarones de suelo y el suelo pues obviamente totalmente deteriorado sin ningún tipo de vida totalmente muerto comparado contra un monocultivo de pasto en grandes extensiones donde no tenemos prácticamente ningún árbol este tipo de escenario es lo que pasa en muchas ganaderías también porque tenemos terrenos que a pesar de estar cubiertos por pasto no hay diversidad de especies prácticamente son monocultivos y no hay arborización de ningún tipo entonces podemos pensar que podemos llegar a nuestro futuro en común de calidad de vida porque sé que todos nos proyectamos a eso si nos paramos en un escenario como este en donde la única diferencia es que hay pasto pero no hay un ecosistema realmente completo y equilibrado allí un ecosistema se define esencialmente como un sistema de vida y por tanto denota la integralidad e interactividad permanentes y noten ustedes que resalto aquí dos cosas primero que todo sistema de vida no es un sistema para la muerte sino para la vida y la otra cosa que resalto es la integralidad e interactividad permanentes que vamos a tener en las comunidades de seres vivos de todo género y especie que se van a desarrollar en este tipo de granjas y entre todos estos seres vivos y el medio natural en el que conviven ese medio natural que básicamente está compuesto por el suelo cada granja en el planeta es por naturaleza un ecosistema con propósitos más específicos de productividad eso es lo que tenemos en un ecosistema que se ha trabajado y que se ha proyectado planificado y desarrollado como un sistema de vida promotor de la vida desarrollador de la vida y denotando integralidad e interactividad permanente entre seres vivos que conviven en ese ecosistema los recursos naturales disponibles en cada granja invertidos para la producción de alimentos para consumo humano tales como la leche la carne los huevos el pollo el pescado etc o para la reproducción y crianza de animales o vegetales no son recursos inagotables por lo tanto debemos producir de tal forma que hagamos un uso sostenible y regenerativo de los recursos disponibles en cada lugar las granjas entonces ya no deberán ser solamente ganaderas o agrícolas tampoco deberán ser monoproducto porque nos hemos especializado en una sola cosa el que hace engorde solo produce carne el que es avicultor solo produce huevos o en su defecto solo produce pollos o pavos el que es porcicultor solo produce cerdo el que es cultivador de plátanos o bananas solo produce eso el que es cultivador de cítricos solo produce cítricos incluso algunos solo producen naranjas otros solo producen limón y así sucesivamente como para citar algunos ejemplos nos hemos vuelto productores monoproducto un solo producto y se nos ha perdido de vista que así no eran las granjas en el pasado si nosotros nos enfocamos en un sistema monoproducto como el que venimos desarrollando no estamos trabajando para la autonomía alimentaria prestemos atención a esas palabras autonomía alimentaria y observen esto si no trabajamos para la autonomía alimentaria entonces caemos en un absurdo poseemos tierra pero no consumimos de nuestras propias cosechas de nuestra tierra sino que dependemos de lo que producen en otras tierras que no son de mi propiedad o en otras palabras tengo que salir a un mercado buscando alimentos que yo no produzco y dependo de eso y de acuerdo como se ve la dinámica de producción de esos alimentos depende mi alimentación la de mi familia la de todas las personas de mi principal interés en mi entorno cercano es absurdo que yo tenga tierra y salga a comprar alimentos cuando yo mismo los podría estar generando en mi granja y soy yo quien decido que produzco para mi consumo y con que métodos de producción lo hago para que sea saludable para mi y para las personas a las que alcanzo con lo que logro generar de producto las granjas deben producir de todo un poco pensando primero que todo en alimentar a la familia propia esto a su vez nos hace tener un sentido más ético de lo que producimos porque lo vamos a querer producir de tal forma que sea bueno para nuestra salud esto es autonomía alimentaria yo decido yo decido que produzco como lo produzco y a quien beneficio con lo que produzco yo lo decido nadie tiene por qué decidir de que me alimento yo o de que se alimentan las personas de mi familia o de que se alimenta la comunidad a la que pertenezco entonces me disculpan las personas que no están pudiendo ver la presentación en sus pantallas pero comparto algunas imágenes este es un dibujo esto es algo caricaturizado son unas viñetas en Brasil las llaman cuadriños que son los dibujos donde se trata de ilustrar como debería ser un ecosistema productivo donde tenemos pastos para nuestros animales pero también generamos otro tipo de alimentos dentro del mismo ecosistema en perfecta convivencia voy a devolver rápidamente para mostrarles la imagen que ven ahora que es una fotografía esto no es dibujo y observen casi el cumplimiento del dibujo en esa fotografía y esta otra en donde vemos también plantaciones de alimentos que no siempre se los va a consumir el ser humano también muchos de ellos los voy a poder aprovechar con mis animales y lo que no consumamos es lo que se va a ir al comercio tenemos entonces también la posibilidad de diversificar nuestra producción no solamente desde la parte vegetal sino también desde la parte animal quien dijo que solamente tenemos que tener reces también podemos tener cabras también podemos tener ovejas también podemos tener búfalos también podemos tener cerdos o porcinos y también podemos tener aves de pastoreo gallinas patos pavos o lo que se pueda estanques con peces y de esa manera estamos diversificando nuestra producción de alimentos y estamos haciéndolo en nuestra propia tierra es una visión que para muchos es idealista no sé por qué no sé por qué lo ven como algo iluso como algo pasional y como algo imposible cuando realmente las granjas eran así en el pasado pero se nos olvidó porque en algún momento equivocamos el rumbo tomamos un camino incorrecto y tenemos que corregir ese rumbo equivocado que tomamos imaginen ustedes para concluir una granja que produzca carne pero que no solamente sea carne de res de vacuno sino también de búfano de cerdo de pollo de pavo de peces etc y también leche huevos frutas de todo tipo verduras y hortalizas tubérculos plantas aromáticas etc y que aún una buena parte de lo producido pueda ser ofrecido a los animales como su alimento ¿cuántos de nosotros estamos buscando afanosamente mejorar la alimentación o la dieta de nuestros animales entendiendo que su genética requiere de una dieta satisfactoria balanceada para poder lograr expresar todo su potencial genético de producción y estamos afanosamente buscando eso con alimentos comprados en el comercio no somos nosotros los que estamos decidiendo que darle de comer a nuestros animales si lo decidimos pero dependemos de que lo produzcan otros al costo que lo tengan que generar y al costo que yo lo tenga que consumir afuera y es absurdo porque por buscar economía terminamos dando alimentos no bien balanceados alimentos baratos que no necesariamente satisfacen de forma balanceada los requerimientos de mis animales y por lo tanto no estoy logrando tampoco un buen desempeño pero si me estoy gastando un dineral en comida que no produzco y que por estar buscando barato tampoco logro los objetivos que estoy persiguiendo ahora si pago los alimentos más costosos que están mejor formulados y bien balanceados probablemente estoy incurriendo una práctica insostenible en el largo plazo al final entonces todo eso termina afectando mi meta holística porque estoy dejando de percibir como todo el contexto impacta y que no soy yo quien controla todo porque estoy dependiendo de muchas cosas que vienen de afuera entonces imaginemos estas granjas diversificadas multipropósito donde producimos vegetales y diversidad de alimentos de origen animal y que parte de lo vegetal es consumido por nosotros otra parte por los animales y lo que me queda lo llevo al comercio ese excedente de producto aunque no sea mucho lo puedo ofrecer en mercados locales como alimento de la más alta calidad para la salud humana y eso me da un valor agregado de mi producto aunque no sea mucha cantidad pero lo produzco de muchísima mejor calidad porque no se usaron químicos ni venenos ni nada que los contamine y los animales conviviendo con humanos en un entorno confortable equilibrado tranquilo en potreros que parecen bosques prolíficos de vida y de productividad donde todos convivimos entre sí en armonía a pesar de ser una cadena trófica repito mucha gente escucha esto o mira esto y se ríe y se burla de nosotros porque dicen es muy iluso ese planteamiento muy pasional si es verdad es lo que todo el mundo quisiera pero la realidad es muy diferente ¿por qué? ¿por qué hemos llegado a pensar que es imposible cuando así eran las granjas de hace cien años para atrás? cien años para atrás estamos hablando del siglo XX para atrás cuando no existía revolución verde cuando no hubo revolución industrial y nos teníamos que valer de los recursos que la naturaleza nos daba ¿por qué en ese entonces no pensábamos que era imposible? ¿por qué vivíamos en un mejor equilibrio? ¿cuántos de nosotros hoy estamos diciendo que nuestros abuelos eran muy prósperos con las fincas que tenían? que nuestros bisabuelos y tatarabuelos eran muy prósperos pero que mi papá no fue próspero y yo tampoco ¿qué pasó con nuestras generaciones? perdimos el rumbo y necesitamos corregirlo y eso significa tener que regresar unos cuantos pasos hacia el pasado tenemos que recuperar esa autonomía alimentaria que perdimos y tenemos que hacerlo desarrollando ecosistemas agropecuarios practicando una agricultura y una ganadería humanamente responsables con eso terminamos esta presentación pero no se vayan porque vamos a pasar al foro antes de pasar al foro les recuerdo que la tercera ponencia se realizará el próximo miércoles 26 de agosto a la misma hora nos vemos 3 de la tarde para México y Colombia para los otros países norte de México por ejemplo es una hora más temprano que viene a ser las 14 para Centroamérica algunos la mayoría de los países de Centroamérica también viene a ser una hora antes 14 para los países del sur Paraguay Bolivia y Chile tienen una hora después o sea a las 16 y Argentina Uruguay a las 17 nos vemos en ese horario dentro de 8 días pero repito yo voy a cerrar aquí la presentación y vamos a pasar al foro de preguntas y respuestas muchas gracias por su participación en esta exposición y con gusto voy a pasar a resolver entonces algunas preguntas que nos vemos en esta exposición que nos vemos Gracias.